¡Vamos a dar esos espectadores! Llegamos a la mejor música con la vecina Se va a agarrar, se va a agarrar parejita Vamos a bailar, vamos a consumir cerveza Esta es la vecina Porque llegamos a la ciudad para el norte Porque aquí Y esto te queda A la gente de Villacar del Varelos Más fuera a Michoacán como una cabra Para el de Juanita con todo respeto Para Arturo Para toda la gente de Chicago Para allá en el Chugua A los anillos que los visitan En el Chugua, Texas Ahí debajo pasar con Sí Pero van a ver todo cariño A la gente que pega allá arriba con todo gusto A la gente del Rambo Pero van a ver el Rambo así Ahora viejo Sí 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 La verdad que estamos súper contentos Estamos trabajando para toda esta gente Gracias Garbaño, de la buena, súper contentos Y esta tarde continuamos con una música para todos ustedes Esperándose de su agrado Para que tengan una tarde muy fregona Porque es una tarde muy caripellera Para toda esa raza de sombrero Para toda esa raza que ya está levantando polvadera A la raza de sombrero Sí, sí, no es que no se ha habido un brito mexicano, pariente Porque llegamos de la ciudad para el norte ¡Pum, chiquit! ¡Llego de Lleva! ¡Oye, champete! ¡Ahoraitos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Señor, esta tarde me gustaría hacer contigo una oración a través de este mundo tuyo. Sé que en ellas te encontraré. Porque sí, sí es difícil saber dónde estás, pero es imposible saber dónde no estás. Por eso, Señor, esta tarde te pido que mantengas los ojos bien abiertos. No le permitas a la muerte que toque ninguno de los guinantes que se juegan la vida hoy en este jaripeo. Señor, nosotros sabemos que dando se recibe. Nosotros sabemos que olvidando se encuentran. Nosotros sabemos que muriendo se resucita la vida eterna. ¡Muchas gracias! 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 El señor Valdivélez viene para el hombre de Mojaca, llamado Invencito, de allá de las ocho regiones. Amigos y amigos, es el Valdivélez el que está en la capa metálica destructora. Y aquí se empieza a agafoner los pelos de la pata. Aquí se viene el primero de la tarde. Vaya, el sol suena bonito, es la fregona, el sasquad se prepara para hacer el quite si es que se ocupa. Aquí viene, aquí viene, aquí viene el frío de la tarde, se llama Jerez. Los corazones, el tiempo de la ciudad, venga el beso. Este tiempo es lo que trae, te va a estar muy adelante, muchachos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, señoras y señores! ¡Ale! ¡Bravo! ¡Era lo que se llama! ¡Es que es muy bonito que va a irse a la casa! ¡Ale, señoras y señores! ¡Suspenso la tribuna! ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 y viene a poner el intento, viene a ponerle todo el sueño de Listo Martero Listo Martero, pidió un poquito de fuerza pidió un poquito de fuerza, que vino Martero y conmigo bien, que fue el caso y viene a ponerle el sueño de Listo Martero y viene a ponerle el sueño de la sábado y viene el segundo intento WUH WUH ¡Saluda! Ir ¡Arriba! 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 ¡El grito de las mujeres en tu vida! ¡Un buen saludo a la gente de Casco! ¡Un buen saludo a la gente de Casco Guerrero, sí señor! ¡Arriba! ¡Un buen saludo a la gente de Casco Guerrero, sí señor! ¡Ah! ¡Un buen saludo a la gente de Casco Guerrero, sí señor! ¡Ven ta hada! ¡Ven ta hada! ¡D Seriously Home! ¡Arriba! Cuando te tome mis brazos Te pedí Te voy a manchar a pedazos Me estoy sufriendo por el vino ¡Seguro! 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 Ayúdame Suelta, suelta, suelta A la cinta del lado, de este lado, a todo el mundo, ayúdame ¡Chao! 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 ¡Vaya señores y señores! ¡Qué bonismo! ¡Chao! ¡Chao! Lo que más de... ...hacerle... ...la partilla al lado de México... ...ahí está el compañero... ¡A eso! ¡No vamos a la fiesta de la banda de la banda! ¡Se atrabó! ¡Se atrabó! ¡Se atrabó! ¡Hey, hey, hey! ¡No vamos a la fiesta de la banda! ¡No vamos a la fiesta de la banda! ¡No! ¡No vamos a la fiesta de la banda! 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 ¡No! ¡Oh, no vamos a la fiesta de la banda! ¡No! Y viene el hombre a pasar el truco, la derrota en los ojos de este toro llamado ¡El ángel divino! ¡El ángel de Zor! ¡Aquí está! Señoras y señores, aquí está el ángel divino Zorro de Zembeki, para ella se emprendió ¡Se emprendió! ¡El ángel de Zembeki! ¡Que le apretó el grito! ¡Aquí está el ángel divino! ¡Aquí está el ángel divino! ¡Aquí está el ángel divino!